Hola, soy Alexa, les quiero mandar un súper saludo a todos los que están conectados en Bajo los Reflectores, los quiero mucho y sigan a Flashback 90s. Nos fue padrísimo, nos fue muy bien, hemos sido obviamente un lanzamiento online y ha sido verdaderamente una experiencia muy buena, inolvidable y nueva para todos porque obviamente era un show en vivo, como si estuvieras viendo un show presencial con pirotecnia, con toda la iluminación y demás. Fue una experiencia, la verdad, muy grata y muy rara porque nos hicieron falta todos ustedes, nos hizo falta el cariño de la gente, pero sabíamos que estaban detrás de una pantalla y que les estaban pasando increíble. Entonces, pues muy contentos, fuimos el corazón, el alma y creo que los resultados fueron maravillosos, todo el mundo quedó muy contento y ese era el objetivo. Entonces, el objetivo logrado, muy contento. Creo que eso fue maravilloso porque al venir de nosotros de fabulosos 90s, estábamos encasillados en los 90s y al evolucionar y ser Flashback rompimos con el esquema de todo lo que es las décadas. Ya nos quitamos como la década, sí cantamos y nuestro fuerte a lo mejor sean los 90s, pero también ya entraron los 80s, entran los 2000s. Nuestro no, sencillo, efectivamente, es la de solo queda del silencio de RBD, lo cual a la gente, pues le vino muy bien porque hemos tenido muy buena aceptación. La gente le encantó el video, le encantó la canción, le encantaron los arreglos y fueron los creadores de la canción los que nos dieron. Nos dieron la oportunidad y nos dieron esta feta, nos dijeron, como RBD no vuelve, pues será un placer que todos ustedes la canten y que le hagan ese tributo al grupo de RBD. Entonces, muy contentos, muy contentos por la respuesta y muy contentos por, pues obviamente, el ver que todo mundo se haya identificado, porque son nuevas generaciones, son generaciones del 2000 precisamente. Y pues bueno, los 90s que ya traíamos de atrás, pues bueno, entonces estamos muy, muy, muy felices de la respuesta. Me siento, me siento afortunada, porque todavía podemos centrar en esa generación, podemos ser parte de, no se dispara. Estoy muy contenta con traerme y mi bandera de los 90s también. Efectivamente fui noventera de mi carrera, pero también como yo siempre he dicho, soy ochentera de corazón. No, noventera de profesión, ochentera de corazón. Y de 2000, pues obviamente también, obviamente yo tuve la oportunidad de ver el éxito que tuvo RBD, tuve la oportunidad de compartir con grandes artistas como los que son todos ellos. Hemos estado en eventos y el poder obviamente ahora llevar su música y que ahora nosotros somos los portadores de sus éxitos, pues encantada, convencida. Y también pues con todo el respeto lo hacemos, lo hacemos con mucha, mucha dedicación, con respeto, con un tributo, ¿no? Porque son artistas que aunque no lleven tanto tiempo en la historia, pues son gente que ha hecho un fenómeno musical, que han dejado huella a nivel mundial. Y también lo pueden descargar en todas las plataformas digitales, Gire, está en, pues obviamente en nuestro canal de YouTube, también pueden ver el video. Está en Flashback 90s Oficial. Y bueno, ahí pueden disfrutar del video, de la canción, de obviamente nuestras redes sociales también, que hay ideas, ¿no? Que nos puedan hacer sus comentarios, que nos puedan hacer sus observaciones, que también les gustaría que siguiéramos cantando. Entonces, pues ahí en todas, no digo una porque son ya muchísimas, pero en todas las plataformas buscas, solo quédate en silencio Flashback 90s y seguro la encuentro. Fue a partir y a raíz de que se salió un integrante del grupo, se salió Luigi. Ya decidió él no querer estar con nosotros, se había hartado la situación, tenía muchos problemas en su empresa y muchas cosas. Entonces, decidió salirse y René, Rui y yo en ese momento dijimos, queremos seguir, queremos nosotros y queremos seguir. Y era muy fácil meter a un integrante más, pero también ahí hubieron situaciones por nombre, porque, pues obviamente, pues obviamente habían diferencias. Entonces, decidimos darle luto y un cierre de ciclo a Fabulosos. Agradecimos, recuerdo así que agradecemos todo lo que logramos durante seis años. Y decidimos hacer un casting en donde llegó Adrián Cue, donde llegó Andy, donde llega Nelly. Y bueno, se conforma, íbamos a meter a uno y de repente dijimos, no, pues dos. Cuando hicimos el casting dijimos, no, vámonos seis. O sea, está maravilloso. Es, visualmente es una imagen fuerte, muy, 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 es agradable todo en conjunto, los seis. Y las voces que entraron son maravillosas. Hay mucho talento, sí, es una, las voces de las tres, que son Andy, que es Argentina, que estuvo cantando por un sueño. Nelly estuvo en la voz. Adrián Cue, que, bueno, estuvo en Mercurio y luego estuvo como conductor, pero también ha estado en la música durante años. Entonces, tienen mucho talento. Entonces, están aportando cosas nuevas al proyecto. Y siempre hemos creído que la mejor manera de crecer es evolucionar, de reinventarnos. Entonces, pues decidimos cerrar ciclo y abrir otro. Y muy contentos. Estamos totalmente en pausa. Este proyecto empezó desde el año pasado, pero por situaciones solamente, pues, iba a ser el lanzamiento en febrero. Y, pues, bueno, ya se fue recorriendo, se fue recorriendo. Y no quisimos dejar pasar ya más tiempo. Creíamos que era un gran momento. Y, pues, sí, efectivamente va a ser histórico. Porque vamos a ser un grupo musical lanzado en el momento más difícil de la industria musical. Entonces, pues, arriesgados, pero el que no arriesga, no ganas. Así que, pues, esperemos que esto pase pronto para que ya podamos estar en escenarios presenciales. Siendo todas las posibilidades y tal, yo creo que nos estamos abriendo a experimentar. Por supuesto que esto del autoconcierto sería una belleza. A mí, es más, o sea, el autocinema ya se tardó, ¿eh? Yo ya lo hubiera abierto, sí. Bueno, este, yo creo que es una nueva modalidad. Vamos a tener que experimentar todos ese tipo de cosas que estaría increíble. A mí se me haría rayado, rayado, de verdad, el poder hacer un autoconcierto. Yo creo que sería una experiencia única porque, obviamente, pues, imagínate todos los cargos, este, como, como, ahora sí que volviendo a los años, ¿qué serían? 50, 60, más o menos, ¿no? Entonces, sería una experiencia, pues, muy, muy chistosa, pero también muy, 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 muy interesante. Sí, sí me gustaría. En mis redes sociales, mira, me pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram. Estoy como arrobalolore-alexa y en Facebook estamos como alexados. Y a los que estén interesados en ver videos, y este video, por ejemplo, de Oye, me encantando yo con tu Oye, me, pues, bueno, también lo pueden ver ahí en mi plataforma de YouTube, en donde estamos como alexados. Uno, salió PIN en el 96, o sea, estamos, ya llevamos 25 años de carrera, este año cumplo 25, y, bueno, ahora sí que entre que iba y no que iba, venía, pero ya van 25 años de música, así que, gracias a Dios, muy bendecida y con mucho cariño de la gente. Su corazón se ha dormido, no me digas, por favor, que no vuelva a verte, pues, para mí, la vida no es vida, si tú no estás junto a mí. Y, bajo los receptores, obviamente, que cuenten también con nosotros, agradecemos mucho su tiempo, su cariño, porque, obviamente, el que nos ayudan ustedes a poder dar nuestros mensajes con nuestra música o con las entrevistas, lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.